Este video es muy 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 pedido es hacer mi snare tuning video así que mucha gente me ha preguntado como yo afino mi snare hablando de CCM que básicamente es lo que dicen por ahí Worship Snare y empiezo por esta belleza esto es un Dallas Drums Brass Beatless, beatless significa que no tiene la orita del medio como los Black Beauties esa serie le llama beat y es beatless es flat la cual para mi entender la ciencia que yo hago es más bien que suena bien gordo suena bien no sé straight forward tiene un sonido más resonante punchy gordo para mi cuando son así flat este snare es un 14x8 Brass de Dallas Drums, Daikas, 2 Blugs y si no me equivoco esto es un Earthworks que se yo algo de works throw off no mucha gente lo tiene tremendo throw off este este es una de mis este es mi snare favorito punto se acabo it's my favorite snare so let's get right into it basicamente casi nunca limpio el snare que se está mal de mi y limpio por aquí que es lo que se supone que todo el mundo haga which I don't saco todo todo lo que tenga por ahí todo un poquito por dentro otra vez estamos ready yo empiezo hay muchos drummers que no le gusta hacer esto pero a mí me gusta hacerlo porque estira le quita la pega en sí de el cuero en la esquina en la anilla la vareta se puede decir y lo hago en todo más bien esto pues desaloja la pega del cuero para que así sea más flexible aquí ya viste rompió no tanto o sea es una cosa brutal pero suavecito entonces uno de mis cueros favoritos hay tres de ellos es de Remo empezando por este Power Stroke P4 Coated con el Center Dot tengo otro que es mi favorito es el Emperor X tremendo cuero otro es el P77 de Remo también excelente cuero esos tres son mis favoritos así para la onda worship aunque en realidad este snare es sumamente sumamente versátil yo lo pongo yo lo pongo High Tuning Medium Tuning que es mi favorito y Low Tuning a chistote lo patea muy bueno ahora a donde voy ponemos el cuero mucha gente lo pone al logo pero yo lo pongo casi siempre de lado o sea si esta el logo o sea si esta el logo aquí lo pongo al lado del logo porque porque me gusta tener el throw off mas cerca eso soy yo eso es mi preferencia no hay una manera especifica yo tengo mi manera de tunear de tune, drums, snares, whatever y esta es la manera de tune mi snare y básicamente me gusta ponerlo así diagonal para yo poder tener un poquito más acceso al throw off so si eh me gusta mucho un drummer que no tiene sus redes sociales abiertas ahora mismo se llama Dan McMurray el toca con Hilson United uno de mis bueno drummer favoritos y snare tuning favoritos como es la fina su snare me encanta lo vi los otros días en en el Choliceo cuando vino Hilson y para aquellos que no lo sepan el Choliceo es un eh un venue gigantesco aquí en Puerto Rico pues si lo vi tocar y el sonido fue épico y no era low tuning era mid high tuning osea esta es lo que es low low mid esta es lo que es mid mid high todo eso hay muchos tuning códigos nombres o whatever como quieran decirle y esta mi tuning básicamente que puedes ponerlo con cualquier tipo de género y y puede tu sabes hacer el trabajo es el medium high tuning vamos a seguir aquí verdad ponemos el diecast entonces no lo recomiendo pero yo lo hago no se lo recomiendo pero lo hago yo tengo mi drill y con calma vamos y tiramos esto aquí y lo hago mas bien por el video acelerar el paso yo lo hago con mis dedos ya mismo te lo explico porque mas bien tener ese finger tight ups finger tight ahi cerca esta igual esta igual vamos a guardarme por esto ok ok llegamos ok básicamente cualquier llave que tenga eh prefiero bueno les sugiero que tengan una llave que tenga un nodo para arriba un poquito de arriba porque porque te puede llenar el dedo porque lo que quiero provocar aquí cuando ya ponemos y seteamos el cuero en el snare eh obviamente hay otros métodos que lo que hacen es apretar todos los llaves bien afinados como timbal para que así el cuero estire chévere pero ya yo lo por lo menos yo yo lo voy cada vez que voy tocando se va estirando pues y yo lo voy graduando al nivel que yo quiera pero con las llaves les recomiendo que tengan este tipo de llave que tengan una cabecita porque este voy a usar este porque para que no tengas que hacerlo acá en el tornillo porque tiene grasa y eso y para no suciarse los dedos recomiendo una llave de esta vamos a empezar dándole girar el tornillo pues dándole finger tight lo que dice el finger tight hasta que no hasta que tu sientas que esta bien bien tu sabes apretadito vamos a lo diagonal para así tener mas o menos el mismo tensión en cada lado y baja así sucesivamente vamos aquí disculpa zig zag pum pum igual en dos lados y seguimos aquí finger tight hasta que sientas que no puedes mas con el dedo no exageren si lo sienten bien pesado pues hasta ahí vamos ahí vamos ahí seguimos aquí seguimos acá aquí y finalmente otra vez aquí ya veremos ya veremos que el sonido de cada cual esta el garete hay unos apps que se usan yo uso uno que es buenisimo se llama drum tune es de es de apple este tambien creo que esta en galaxy y todo eso se llama drum tune buenisimo vale como 7 pesos pero lo uso para tune todos mis drums tambien tengo el tune bot que es una un clip que tu le metes y te mide los hertz igual que el del telefono es super leal este y me ha ayudado cuando voy a estudio especificamente aqui cuando voy a grabar pues quiero un el tone que suene bien redondo bien afinado pues uso los hertz ahora si quiero algo rapido tocar en vivo siempre se you know pasa lo que se se te suelta los tornillos pues eso tiende a pasar mucho para cosas live no lo uso pero estamos aqui tuneando el snare para enseñarles como es que yo afino a mi snare medium high que es mi pues afinacion preferida para lo que es worship este CCM pues fingertips como les dije entonces vamos a primero a buscarle el tuning osea a oido que todos sean congruentes siempre trato de buscar el alto y despues los bajos los gradúo si suena eso es porque tienes que ponerle grasa si suena eso es porque tienes que ponerle grasa que se va a subir de tono todo sabes bien tonos hay pero como dije busco el mas alto por si me gusta pues me quedo con ese sino pues lo bajo un poquitito y no o no asi llegamos a lo que haremos en cuestión de similitud del sonido, ve, ninguno suena bajito que el otro, estamos ahí, entonces vamos a lo que es la parte de abajo, ya la tengo afinada, pero para que ustedes escuchen, este es el truquito, ponemos el palito debajo soltando el trogaf y chequeamos, si ven lo tengo como timbal, más o menos le doy 4 vueltas, depende el snare, todo depende, 4 vueltas en cada lado y chequeamos y seguimos hasta donde todos se escuchen bastante bien, este siempre ha sido el peor, el pelu step de como afinar el snare que es la parte de abajo, pero así como me gusta como timbal debajo uso el ambasador snare side hay otros trucos que hacen, que lo que hacen es soltar estos dos para que se apoye más el strand o el snare wire, como lo quieran decir, al haze pero me gusta apretarlo todo, porque ya este no, hay mucho snare que también te, el metal, te lo doblan un poco, para que se siente, se siente bien y no tengas que soltarlo, pero me gusta todo, como todo el mundo lo usa todo como timbal entonces si ves que el, de momento el snare, tu lo ves diagonal así, pues vuelve a empezar perfecto, yo tengo un 42 snare drum entonces, vamos a empezar a escucharlo fíjate que esta bueno ahi, ahora, venimos a donde es el truco truco que todo el mundo veo, yo voy a ir, he ido a iglesia y no, no mal, no digo nada mal de las personas que afinan sus snares pero cuando dicen, hermano quiero afinar el snare como, pues CCM, Worship y veo que todos los snares cuando me preguntan, veo su snare y no veo algo importante que es lo que hace que el snare suene así, gordo, redondo, punchy y es esto el snare, el e-ring le puedes decir este, yeah esto es, eso trabaja maravillas esto se hizo por parar en Betel en el, los drummers de Betel y más bien, tiene sentido cuando le ponen esto porque, mata los overtones estos, que pues, escuchamos ahora ese overtones, lo mata y pues esto, lo pone más redondo ves, es más punchy, más centralizado en ese sentido no se como lo quieran decir entonces, este, vamos a probarlo sounds incredible me gustaría tunear un poquito más high pero ahí está, super para el video y nada, para aquellos que quieran tener el mismo tuning donde más tú le das, que es aquí, obviamente, en estos dos yo meto cuatro de estos los lags de Tama, son buenísimos los transparentes, no los recomiendo mucho porque se salen a cada rato son baratos, son chéveres para aquellos que de verdad no tengan tiempo o no consiguen esto pero estos son de Tama, estos son buenísimos y nada, este, tengo todas las cosas que he usado los voy a poner en el link below este, también otros panas, amigos míos tienen sus propios videos de tuning snares o Bet, que este, esta, Seba un par de gente más y pueden coger sus trucos también pero esta es mi manera de como afinar mi snare espero que les haya gustado este sería un video de muchos más y nada, super happy to start this YouTube journey así que, dale subscribe a ese botoncito que tu ves ahí abajo y nada, this is my snare tuning video espero que les haya gustado this is my studio and God bless you guys see you soon bye 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 bye